5 minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, prisionero de amor abandonado en tantos sagrarios y olvidado, el buen Jesús que siga anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad. Señor del Sagrario, aumentame la fe. Señor de la misericordia, hazme misericordioso. Señor de la verdad, guía mis pasos por el camino del bien. Señor del Sagrario, haz que te ame siempre más y más. Muchas veces me he preguntado, ¿qué sería del mundo sin la Eucaristía, sin el Amigo, Dios y Hombre, Cristo Jesús? Yo, personalmente, después de haber podido disfrutar de su presencia gloriosa en este sacramento, sentiría que me faltaba algo. Nuestras iglesias me parecerían vacías sin esa presencia sublime de Jesús e Eucaristía. Nadie me podría llenar ese vacío, ni con toda su oratoria, ni con toda su oración. Unas tres o cuatro veces he visitado iglesias protestantes. ¡Qué frío se siente en ellas! No solamente salones llenos de sillas, como los hay en cualquier hotel, colegio o institución. Allí está Dios como en cualquier lugar del universo. Allí se puede orar como en cualquier lugar del mundo. Pero Cristo, el Amigo Humano Divino, no está allí. ¿Acaso Cristo vino solamente para quedarse con nosotros 33 años? Él nos prometió, Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Y lo está cumpliendo no sólo como Dios. Como cuando dice, Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20 Lo está cumpliendo verdaderamente como hombre también, Al quedarse en la Eucaristía para siempre. Por eso, ¿qué podemos decir a quienes no aceptan a Cristo Eucaristía? Ellos son como aquellos esposos que sólo quisieran amarse por teléfono. Por creer que no necesitan de su presencia física. Así son todos los que creen no necesitar la presencia física de Jesús Eucarístico para amarlo en plenitud. ¿Acaso no nos hubiera gustado vivir en tiempos de Cristo y haberlo conocido y ser sus amigos? Supongamos que un buen día se apareciera Jesús de nuevo en la tierra y fuera predicando y haciendo milagros por pueblos y ciudades. No sería soberbia de nuestra parte de decir, Yo ya tengo a Cristo en mi corazón y no necesito nada más. Una cosa es decir, Creo en Cristo y amo a Cristo. Y otra cosa es la plenitud de vida con Él, Que se logra con más facilidad e intensidad a través de la unión con Él en la comunión eucarística. Y sin embargo, Nuestros hermanos separados hablan mucho de Cristo, Pero no tienen a Cristo completo, Pues le falta esta dimensión humana de Jesús, Ya que nuestra alma está sólo Cristo como Dios y no como hombre. Y debemos ir a la Eucaristía para poder unir nuestra humanidad con la suya, Y por ello unirnos a la misma Trinidad. La venerable María Celeste Crostrarroza afirmaba, La humanidad de Cristo es siempre la puerta para entrar a Dios. Nadie puede olvidarse de ella por muy sublime que sea el grado de unión con Dios que haya alcanzado. Nadie puede olvidarse de ella por muy sublime que sea el grado de unión con Dios que haya alcanzado. Y le daba tanta importancia a la humanidad eucarística de Jesús, Que indicaba como punto de llegada de todo camino espiritual, La plena transformación eucarística. Por esto, estoy plenamente convencido, De quienes prescinden de la Eucaristía, No pueden alcanzar las más elevadas cumbres de la santidad, A las que han llegado tantos y tantos santos católicos, Que han centrado su vida y su amor en el Cristo del Sagrario. Podemos decir con seguridad y firmeza, Que la Eucaristía es el lugar privilegiado de nuestro encuentro con Dios. Es el lugar más importante, Más deslumbrante y emocionante para encontrarnos con Él. No puede haber en el mundo presencia más importante de Dios, Que la que tiene lugar a través de Jesús e Eucaristía. Este es el lugar de máxima cercanía con Dios. Allí lo encontramos más cercano y amigo de los hombres. Por ello, La Eucaristía es el mayor medio de santificación, Que puede existir para el hombre, Que quiere amar a Dios con sinceridad de corazón. Jesús, desde el Sagrario te está diciendo, Te he amado desde toda la eternidad. Jeremías 31.3 Tú eres precioso a mis ojos, Muy querido y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Isaías 43.4 y 5 ¿Crees tú en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Eres amigo de Jesús? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Él? En los cielos y en la tierra, Sea para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Alabemos y demos gracia en cada instante y momento, Al santísimo y divinísimo sacramento. Bendito sea el sacratísimo corazón de Jesús, En el santísimo sacramento. Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, ardiente de amor por nosotros, Inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, convierta a los pobres blasfemos. Corazón de Jesús, inflamado en nuestro amor, Inflama nuestro corazón en tu amor. Corazón de Jesús, que te ame y te haga amar. Corazón divino de Jesús, convierta a los pecadores. Salva a los moribundos, libra a las almas santas del purgatorio. Corazón eucarístico de Jesús, Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Corazón sacratísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Dulce corazón de Jesús, sé mi amor. Dulce corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes. Dulce corazón de mi Jesús, Haz que te ame siempre más y más. Gloria, amor y gratitud al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de amor, Yo pongo toda mi confianza en ti, Porque todo lo temo de mi flaqueza, Pero todo lo espero de tu bondad. Sacratísimo corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, Confortado en tu agonía por un ángel, Confortanos en nuestra agonía. Sagrado corazón de Jesús, Creo en tu amor por mí. Sagrado corazón de Jesús, Protege nuestras familias. Sagrado corazón de Jesús, Sé conocido, Sé amado, Sé imitado. Sagrado corazón de Jesús, Venga a nosotros tu reino. Sagrado corazón de Jesús, Yo me doy a ti por María. Sé amado en todas partes, Es el sagrado corazón de Jesús. Todo por ti, Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón dulcísimo de María, Prepáranos un camino seguro. Dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Dulce corazón de María, Sé mi salvación. Oh Dios, Que en este sacramento admirable, Nos dejaste en memorial de tu pasión, Concédenos venerar de tal modo, Los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, Que experimentemos continuamente nosotros, Los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, Sea para siempre alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, En el cielo, En la tierra, Y en todo lugar. Señor Jesús, Me presento ante ti como soy, Te pido perdón por mis pecados, Me arrepiento de ellos. Por tu bondad, Perdóname. En tu nombre, Siempre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, A los espíritus maléficos, Y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, Con todo mi ser. Señor Jesús, Ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, Dios y Salvador. Cúrame, Cámbiame en cuerpo, Alma y espíritu. Ven Señor Jesús, Cúreme con tu preciosa sangre, Y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te doy gracias, Y te seguiré cada día de mi vida. Amén. Bendito sea Dios, Bendito sea su santo nombre, Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios, Y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, Bendito sea su sacratísimo corazón, Bendita sea su preciosísima sangre, Bendito sea Jesús, Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, Bendito sea el Espíritu Santo consolador, Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, Bendita sea su santa e inmaculada concepción, Bendita sea su gloriosa asunción, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, Bendito sea San José, Su casticismo esposo, Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Amén.